holi 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 hola piru consulta el tp vosotros lo tenéis recubierto de oxidiana no los tp vale me está pero nosotros tenemos la teoría de que si está totalmente cerrado en oxidiana no quita el agua es así nosotros tenemos el agua pero si está todo encerrado tiene agua igualmente o sea vosotros después de llenarlo todo de oxidiana os han seguido quitando el agua de los tepes creo que cuando lo hicimos le sacamos el agua y lo pusimos después me parece a mí o sea creo que el agua con bruja creo que no se saca me parece es que teóricamente si no pones en las esquinas oxidiana si que quita y rompe todo lo que hay dentro pero si pones alrededor como si fuera un cubo entero en vez de 4 8 me explico por bloque si quiere después temando hay una foto de cómo tengo la base no sólo de los tp creo que nos vamos a mudar nosotros nos vamos a acercar a la base yo creo que sí porque estamos muy lejos tratamos cinco minutos en tridente ya no solamente dejar con el tiempo el tridente te gastas más de un cuarto tienes que repararlo allí no tienes para reparar porque no es tu zona yo creo que lo mejor es mudarse a un lago cerca del spawn y ya está sí sí totalmente igual totalmente dicen que las bombas igual quitan el agua se explotan fuera de la obsidiana aquí no le pasó entonces cristal es que el cristal farmearlo es un coñazo los wifi eres o la otra la otra es separar los tepes como a 20 bloques y que corra alguien a tepear rápido yo también iba a proponer mudarnos pero ya tenemos todo de hecho y alta paja mudarse ya no si no fuera difícil conseguir oxidiana de vuelta de una pero no sé yo por el momento por el momento yo he dejado allí en el spa un cofre de estos de contraseña al lado para dejar las cosas pero sí que me gustaría tener un bico en una pequeña zona al casino claro me voy al casino a casa a pensar a pillar los wifi claro claro como has gastado los totems piru qué onda niña no gasté los totems nada honestamente no gasté nada llevas dos eh y es día chill eh ah hoy así uno casi me one shotean me one shotean casi me one shotean una de estas mierdas viste las sirenas esas pero como te van a one shotear con la nueva armadura y protecto no no pero yo tengo la armadura no la tengo como ustedes no te han dado la buena sí me dieron la buena pero no a ver cómo te lo cómo te lo explico literalmente casi me me one shotea porque el bicho era re potente y me saqué las botas un segundo nomás ah no tenías la armadura entera no si tienes el mismo kit que vladic acaba de revivir te viene con protec y te falta todo lo demás pero protec es lo que más te protege lo demás da igual lo demás es para que aguante más la armadura yo otro yo otro perdón y estaba hablando justo con el mapache también ¿cómo me dijiste? ¿cómo es la base? ah ahí ahí hola hola dice ahí estaba boludo boludo tenía el cerebro literalmente tenía el cerebro pero dividido en dos escuchándote a vos y al mapache y a Nia también boludo no podía ok perdón lo he hecho perdón eso que como te viene la armadura el problema ha sido que te has quitado las botas como te viene la armadura no se puede no hay más forma de que se proteja más solo que dure más mira a mí me trajo la armadura nueva con protección 4 ajá te faltan los demás encantamientos pero el repa y la irrompibilidad solo te sirve para que dure más no para que aguante más yo tengo armor de alguien piru ahora revisa y te doy vení y díganme ¿me podés poner esto? sobre todo botas sobre todo botas y lo otro y si os faltan aldeanos yo creo que de vuestra base chicos de vuestra base a la mía se puede ir por el océano así que podéis venir seguimos teniendo aldeanos nosotros si no tenéis ah de una no sabía que tenían si nosotros no hemos perdido nada de eso por el momento piru no vayas por el nether que te manda en tp boludo no 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 piru tiene una gana de morir piru por el agua he dicho sí sí boludo pará 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 que estaba agradeciendo a la sub y te metes al nether y te metes al nether no me voy a meter al nether me acordé me paré antes boludo me paré antes pero estaba agradeciendo a la sub justo yo creo que eh boludo me tiene más cortito que onda boludo y está bien boludo estás al punto de albana casi boludo te quería ir al nether solo tú que has estado en nuestra base si abres el mapa yo creo que sí que hay océano eh y puedes venir de una de una tendré que ver qué onda o sea para el sitio de la nether ché mía ajá ¿te puedo pedir un favor medio particular? depende pedirlo lo puedes pedir pero que le hagas otra cosa dime ok cuando veas al mapache tenés que insultarlo no puedo me cae muy bien ay la puta madre pude ser bueno le puedo decir poni que lo he prendido bueno dale dale dígame ese poni a mí boludo encima ah te dice poni a vos está bien poni sí el chat de piru me ha enseñado gordito poni tota y que más la tota y que más algo más piru otra cosa más no sé honestamente ñam no 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 ñam ese dios ñam uno no sé qué onda pero hace poco empezó a espamear ñam ñam y pone ñam es súper cookie no pega nada con tu tipo de ser y contenido que digan ñam pegaría más a mí que dijeran ñam en mi canal literal boludo pasa que bueno gracias Siri ñam pasa que bueno no sé qué les pasa no sé qué les pasa a los pibes honestamente bueno bueno yo los banco igual no sé los banco mucho honestamente sí luego tiene un luego tiene un nightbot que tiene una una animación de una chica anime lamiéndole a él es como muy ok no 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 dios se puede decirle pony cuando lo vea le digo alma pache era un pony me están quemando guacho me están quemando voy a decir un insulto más grave pero bueno no pasa nada es que en argentino insultos yo solo sé pelotudo yo te lo enseño yo te lo enseño yo te enseño el insulto y vos se lo decís pero tenés que prometérmelo que se lo vas a decir no 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 que me cae bien que es buena onda pero se va a caer de risa por mal que lo insultes es tipazo a mí me cae muy bien también pero lo insulto y él a mí bueno está bien no te voy a comprometer no le digas como te hagan a insultarlo por ahí es que tengo miedo yo el otro día en el chat de piru yo decía cosas y luego era como uy y si es un insulto súper grave no 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 ponele yo lo que le digo a los paches es hijo de puta ah pero hijo de puta es igual en todos lados si 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 claro pero ese tenés que decirle pero tenés que decirle con odio o sea falso odio ¿se entiende? no me sale a mí eso solo me sale cuando es verdad ¿qué otras palabras les puedo enseñar? a ver Anía sigue rápido ¿qué otras palabras gente? a ver ¿me dicen alguna palabra? yo tengo yo tengo a dos amigos argentinos y a ese se me pega pero ahora no me salen pero nunca había nunca me habían dicho la palabra pony la primera vez que la escucho no no eh cuca dicen acá si 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 cuca no cuca no pero eso no mira vez por ejemplo nosotros no decimos guita ¿no le dicen guita? ah ¿furrifacto? tiene que saber o no ¿sabes lo que es un furrifacto? de furro ¿no? un fuck to furry un fuck ¿teotp en la base? ¿están ahí? si ttp o hola Shadowne hola ¿cómo estás? convenciendo a Piru a que venga a traer con mis aldeanos y different me está convenciendo de que de que le insulte al mapache Shadowne ya lo insultó por ejemplo y se cagaba risa ¿qué le dijiste Shadowne? le dije hijo de puta chúpame la verga estas cosas oye si si yo le digo chúpame la verga se rayará ¿no? no no está acá con el mapache le digo que vaya le digo que vaya y le decís mira no hombre no 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 le voy a decir le voy a decir pero es que es que me va a salir super adorable le voy a decir hijo de puta voy a intentar hacer acento va che Nia va a ir a tu base ahora en un ratito en un ratito bien 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 en un ratito minutos vale señores lo importante es ¿de dónde coño sacáis la oxidiana? ¿oxidiana? ajá porque ya le dijimos a la base necesito oxidiana ¿de dónde la farm? ¿la compramos? bueno a ver gente vamos a terminar de compramos y también farm todos los labrakes a los alrededores ya está ya no hay solo quedan tres cosas está aquí no sé qué decirle hijo de puta lo primero que le digas hijo de puta hijo de puta no sale lo que me ha dicho ah era eso che para claro claro que sí ¿pero querías pero el insulto? querían que te dijera hijo de puta que eres un pony eres un forro no sé qué más que me chupes la verga también ¿qué pasó? yo le he dicho que no quiero decirte nada que me caes bien pero me han dicho háselo háselo y yo vale dice que te gusta que te digan esas cosas guarras así que te vas a servir ¿what? tenés que pensar a quién llamas amigo a veces la mala no 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 es buena espera que se lo digo chicos sois una mala influencia no vamos igual no vamos para Francia no pasa nada decíle decíle me voy a dejar un español para el concho es un pago con la misma moneda vale vale pero qué insulto le digo me están escuchando tres decíle señores 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 escucharme esto es súper importante ¿vale? no tenéis ni puta idea de ataros los cordones sois unos lerdos ¿qué más? ¿el qué? ¿lo último? espera ¿sus madres qué? son mis novias que vuestras madres son las novias del fucking boss del mapache no mapache decíle chupamedias decíle mapache chupamedias chupamedias me dicen pavos alcahuete uu elcahuete es buena alcahuete me dicen pavos pobreña ve ahora ahí decíle vale ok no puedo andar armado armado no sé no se me ocurre ningún insulto a ver que farmar como enfermo si es que son todos unos ponis ¿verdad? el dilitio el mandero de agua Decile que Differen es un tobogán de piojos Oh, Differen Dime Eres un puto tobogán de piojos, tío No Me dijo pelado Para, eh Ah, eso es pelado Sí, 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 se le dice a los pelados Al Choca le dice un tobogán de piojos Espera, espera Cuca, un cuca choriplanero Cállate, Piru, que tú eres un cuca qué ¿Piroplanero? Cuca, cuca, cuca qué Choriplanero Eres un cuca choriplanero Tú, Piru, eh La puta Chicos, escuchen Tenga cuidado con el repelente este Porque se insta Se le olvida pastillas Señores Sí, porque Te da tres minutos Ahora tienes que tomar Esto me pasa por rolear, gente Se sacaron todo de la tienda No hay nada, no hay nada No hay ni mierdas, güey Pero si queréis comida Si queréis comida perlas o así Decirme que estoy casi segura que de vuestra base Que de vuestra base a la mía 100% se puede ir por agua 100% Perdón, es que estoy en Discord, Ludmich Ay, estoy matando Ah, el viso Oye, que sepáis que He sido castigada por hablar Como una grosera Me he olvidado Me he olvidado Algo de piojos Es que no me acuerdo Entre otras cosas Ah, vale Farfa, eres un cucardo planero ¿Qué? No, justo yo soy el cucardo planero, ¿no? Che, acá falta, fíjense ¿Qué significa? Un tobogán de piojos también Un cementerio de canelones ¿Cómo? No ¿Qué significa lo de cucardo planero? Por favor, chat ¿Qué le he dicho al pobre Farfa? No, ya no Ay, no Política no Por favor Es una boludez Es una boludez Es muy meme lo que pasa Este, boludo Le acaba Le acaba ¿Sabes cómo le van a caer a Nia ahora? A todo lo de Argentina Es normal No, no te metas a Nia, boludo Básicamente me dijiste que soy de... A ver, creo que en el amor, ¿no? Nia Sería mejor Pues ha sido muy gracioso Porque él empezó a meter mierda al mapache Porque Díferent tiene un amor a odio Alcardo es político Los zurdos en Argentina Sí, sí Es como decir zurdo Sí, literal Se odian y se quieren a la vez Le gustan los furros a Díferent Entonces he ido yo a... A echarle... No, no, yo sí, no 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 He ido a echarle mierda al mapache No, pero qué panas pibe He ido a meterle mierda al mapache El mapache me ha metido mierda de ellos Y he sido yo como la Celestina entre medio Uniendo las dos Soy hijo de puta total, boludo Y por no darme cuenta Está roleito Me ha petado totem de somificación Es mejor, ¿no? Soy pirugente Es peor No No Sos clave ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa forza? Piru es clave Ah, no Clave no Piru no Ay, callate Se te muere todo el equipo Que no fuiste líder Se te muere todo el equipo Que no fuiste líder Tía Ya quisiera Estar en situación Violeta Puedo Espera Calla Calla un momento Piru 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 ¿Sabes cuántas ¿Cuántas veces he muerto? No podemos resolver problemas No podemos resolver el mismo tipo de pensamiento Del jefe diciendo Mate a Farfa Amigo ¿Qué onda hacer, boludo? Me querían matar a toda costa Espera, espera, espera Que ha dicho algo feo Piru Piru, ¿por qué dices que yo no salgo de base? Que culpa tenga yo de que haga una base muy top Che, a nadie le sobra Qué brisa, Farfa A nadie le sobra A ver, Albert Einstein era un hombre bastante Genio Genio, exactamente Sabe bastante A ver, también te digo que Piru Lo de salir a ir a recoger las cosas del compi Morirse, tampoco lo hago, ¿eh? Bastantes cosas Bueno, no creo La de ir a buscar las cosas de tu compañero y morirte Eso no lo he hecho, claro Escúchame, se me murió el Emao Espera Se me murió el Emao Recogí sus cosas Y no morí Qué suerte ¿Cuánto vale esa espada? Pero el Emao murió en el agua del Overworld Sí El Emao, chicos Escucharme 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 El Emao Salió sin saber Le pasé el mapa de cómo llegar al spawn Salió sin saber Y tuve que abrir llamada yo para guiarlo Y al final se murió porque había un bicho que le quitaba el tridente Fue muy triste Fue muy triste Además, te recuerdo una cosa, Piru A ti te carrilean Yo carrileo a todo un equipo Crack Pará, niña, pará Qué buena la Irti, guacha Bueno, bonita reflexión, ¿eh? Me quedé... Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Ella Ella, la menos orgullosa La menos orgullosa, gente Bueno, gracias a un pachito que había reflexiones Imagínate que te doy una mujer española Ahí me voy sabiendo No, 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 no No, 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 no Bueno Un placer Un placer Un placer Un placer Adiós mapache Creo que va el mapache Adiós, niño Adiós, adiós Dice, loco Que no te digan que insultes a la gente Ah, me gusta, me gusta, me gusta No pasa nada Creo que sí ¿Cuánto te vale la espada fantasmal, Farfa? En la montaña Bueno Eh, os dejo por aquí Si alguien necesita algo de aldeanos Que me lo diga, ¿vale? Y creo que tenéis camino ¿Tú has explorado, Farfa? ¿Por qué camino tan lento? ¿Tú has explorado el mapa? O sea, tú si abres el mapa Ves mi base Ves si hay agua Hasta mi base Ah, ya sé por qué ¿En dónde? ¿En dónde tendré que haberlo? En el mapa Ah, el co... Lo que pasa es que a lo mejor no... Estás... No, yo no... Creo que me te pide tu base con el portal Pero no lo he visto Ah, vale Yo creo que sí que hay agua, ¿eh? Así que podéis veniros Hola, counter Hola, counter Bueno, ahora que ha venido counter me voy Che, me voy a probar Repelente nuevo, a ver Me cae muy bien el conejito Oigan Lo de la nueva armadura Ya dijeron que no voy Ah, para, sí, creo que sí Solo han puesto repelente por el momento Ok, ok Es que dijeron... O sea, entonces eso no ayuda para nada, ¿no? Porque al final lo que da miedo es todo O sea, los zombies y eso Sí, la cosa que es... Para que las bombas no te congelan Escucharme, la cosa es que el repelente no hace que repelan las bombas Hace que tú no tengas la bomba del espacio ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Pero te explota igual? ¿O no tienes que spamear el espacio? No tienes que spamear el espacio, correcto Es lo único que hace O sea, que estar en base Estar en base te van a dar por saco igual A ver... Uf... Claro, pero si vas a minar O sea, no es como que te preocupen las bombas Te preocupa que te venga un zombie Un ojo Un fantasma Y cosas así Ah, el ojo está en el overworld También El ojo no está igual, ¿no? Sí, sí, el ojo lo metieron hace poco En el overworld Yo pensaba que no Sí, 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 está Yo no me crucé uno hasta... Sí, lo pusieron No, yo no Sí, porque nosotros sí salimos de base Es que nosotros fuimos por la opción a Nania Y nos aparecieron como unos cinco ojos Oye, Farfa ¿Qué? Me parezco a Piru Me parezco a mi amigo Piru ¿Qué pasa? ¿Aquí sois cuatro? ¿Qué vais a hacer? ¿Ruleta armadura? ¿What? ¿Eh? ¡Oh! Vale, que ya no sale el aire Sí, 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 sí ¡Oh, Dios! ¿Qué, no hay más bombas allá? Ya no hay más bombas en el aire ¡Bueno, Nia! Nia, prepárate porque vas a salir No hay que hacer Cuidado A la mierda Eh, eh, ¿qué pasa con Nia? Dejen en paz Es broma Es broma, es broma Se viene hoy A el otro día No, no Conter, 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 conter Que hable Que hable Es lo único que tiene Ha muerto cuatro mil tropecientas veces Pero es que, es que Piru Piru no Es que también déjamelo en paz Porque ayer ya se... Perdón, perdón, perdón Perdón que para mí sea más fácil Que para ti, Piru Te entiendo No, eh, lo estás matando Literal, eh Vale, y me vas a reventar Y me vas a reventar Y me vas a reventar Y me va a dar igual Pero te lo hago igual Y te lo hago igual Yo peleo, eh Me da igual, Piru, eh No me escondo Me peleé contra el sprint Y sabía que iba a perder Pero no me escondo Peleamos si quieres Dale, dale, dale Yo te petaré en el resto de las cosas Y tú en el PvP Y ya está Yo creo que Nia Si te gana en parkour Y en todo eso, eh No, pero parkour a lo mejor No sé No, yo creo que sí Es que no has visto a Piru Vale, vale, vale Un parkour Gracias, Conter Es que los dos me caen bien Entonces estoy al lado de los dos Estoy intentando como Como ayudar a los dos Te puse los primos insultos Es muy parcial Nia, Nia Bardeó mucho a Piru Claro, no porque Conmigo no es una persona Bardeé porque dijo Que no salía de base Me dijo Pony gordito What? No, no, Nia ¿Qué te pasa? Ay, Dios A ver, Conter Hay contexto Ayer entré un ratito Al directo de Piru Y su chat me dijo Nia, dile esto Dile esto Y yo lo decía Gordo pony Ay, Dios Pero Cuca yo no dije Cuca Cuca, ¿qué es? No, Cuca No importa Cuca no importa Lo que significa Cuca es una posición política Otra más Era Tota Lo que dije yo también Era Tota Era Paja No, era Paja Era Paja, ¿no? Sí, sí, sí Ah, bien que te la sabes No es nada malo Ah, vale Vale, contexto de todo esto ¿Vale? Esto sí que tenéis que saberlo ¿Vale? Amigos, se terminaron de coger La última granja de ovejas No lo puedo creer Justo de ovejas Justo de ovejas Iba a hablar Piru pasó por nuestra base Y había una abeja Que se llamaba Mia Califa ¿Vale? Y Piru Grande Super boludo total Dice ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Haciéndose el boludo Y por eso salió Lo de Tota Porque es un Tota ¿Está bien dicho? No, ¿verdad? No, se totea mucho Se totea mucho ¿Quién es repelente o...? Sí ¿Querés el antibomba? Yo lo tengo puesto, boludo Aparte te lo pones solo De verdad, eh Sí ¿Pero tenéis pólvora? Porque yo escaseo en pólvora, la verdad Sí, tengo mucho Joder Hay que guardar para pociones también Ya, es que es eso Bueno, no tenemos más uvasca rosada, entonces No Rosada de multicolor Pinta comprar ola Y armar ahí las granjas Yo no pienso gastar más deditas Acabo de gastar 50 deditas En reequiparme todo, básicamente Wow Yo, yo gasto, eh Si la armamos ahí, piola Igual ya no se puede comer casi nada Pregunta No, no Se puede comer Farfa Bueno, ni a toca salir de base a farmear polvora ¿En qué te las has gastado las deditas, Farfa? No, es verdad En libros Se las tengo que comprar las pavas fantasmas En XP Ah, claro que tú has muerto Claro, claro No, no Pero No, no 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 lo he dicho en ese sentido No, no lo he dicho En ese sentido Lo siento No lo he dicho en plan Pony, no Voy a mirar al Team Mafia Y decirle que son todos unos pete No, Farfa no es pete Ni Shadow, ni The Counter Ni Spring Ah, pero son los padres de la mafia Ah, pero nosotros sí Y Piro Serpias también No, Serpias no Bien No, Serpias Decirle vos, Piro, te regalaste Decirle No quiero un libro, Don Berkín ¿Cómo que me he dicho? Yo no tengo libros Es que a vosotros no os conozco tanto Pero yo a ellos sí Sé que ellos están arriba Piro, Piro, Piro de abajo Los encantamientos No hay herramientas Piro, yo te vi en tu directo Estás pidiendo todos los encantamientos de abajo Que te dan encantamientos interesantes No, no, no Para, para Yo, el Shulker El Shulker Creo que la he liado Ojo Creo que la he liado No quería decirlo de Oh, te has muerto Para recordarle a Farfa Que esto no es una competición Chat Creo que la he liado Te olvidaste de la mochila, Vanna ¿Cómo que te olvidaste? Ponte la mochila, Vanna Podemos ver a un espécimen pensando Qué ideas Sí ¿Tú piensas también o qué? Nada, no, no, no Nada Me han dicho que no salgo de base Así que Nada, me quedo en base ¿Quién dice que no sale de base? Piro me ha dicho que yo no salgo de base Nos hemos puesto a medirnos las pollas Y yo no tengo Así que imagínate Las bombas van a spawnir en las ocas Son bloques sólidos Pero lo hemos cerrado todo Sí, sí, es verdad A mí me lo dijo una nutria eso Os dejo para aquí Pero necesito un breaking No para la armadura Necesito un breaking para el arco Si necesitáis encantamientos Podéis ir a mi base Me voy para arriba, chicos Besis Dale, chao Hay que ver que esté bien hecho La parte de arriba, chicos No dejemos que todo esté eslapeado Porque sale en cualquier lado Ahora ¡Suscríbete al canal!